Bueno pues hola a todos y bienvenidos al capítulo 9 de Let's Play The Call of War and Gunslinger Continuamos con el recuerdo número 9, en este caso titulado Me siguen llamando caza recompensas ¡Vamos allá! Y lo estoy jugando para Playstation 3 Silas Griff se convirtió en un famoso caza recompensa Su mayor ambición, sin embargo, era vengarse de Bob Bryan Ya sabéis, su gran enemigo principal Y ahora vamos a ir a por él En esta especie de cementerio, ya veréis lo que ocurre en este capítulo Es un muy buen capítulo Bueno, el anterior fue un capítulo flojillo El de los hermanos Dalton, si mal no recuerdo El que matamos al hermano pequeño de los Dalton Y ahora continuamos mi historia, chicos Era un lugar de misericordia, tiene de 1892 Encuentra los Dalton en la ciudad inundada Vamos hacia allá, chavales Estamos en los pantanos, eh, en los pantanos Y esta vez no se escaparían Eso espero Porque os acordáis del anterior capítulo del atraco Que los Dalton estaban atracando un banco en el pueblo ese Y matamos al hermano pequeño Pues ahora van hacia la ciudad inundada Tiradito El tiempo estaba afuera Como se sentaba aquí Vale Hay niebla Empiezo a haber niebla Nos estrenco flotando Esto es una fiena gasperosa Y bueno, nos acompañan Nos acompañan refuerzos El asco de lugar, ¿no, tío? Aquí deben haber más mosquitos Los arces La niebla y los pantanos entorpecen la habitación El punto de vista está subido en esta ciudad Pues nos hemos quedado solos Porque los justicieros se han dispersado Estamos solos Estamos más perdidos, macho Madre mía, tío Bueno, a ver Aquí Vamos a revolver Vamos a empezar ya O sea que ahora tontería de andar Quiero hablar ¿Qué es lo que necesitas? Me he chocado el cabolo ¿No ves? A ver, por aquí, nada. Cuidado. Vamos. Oh, no. No. You just met your match. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. esta el revolver de marfil es potentillo eh la munción como me he grabado no me gusta más el de marfil no hay nada vamos dándole este no es mierda 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 la dinamita tío no la había visto chicos joder la dinamita bueno que es que tarda tres años en cargar tío bueno daño el escobetero es raro vamos a buscar el raíz lo que vuelve a ser tan rápido vamos 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 ahí ahí fuck ¡Pua! ¡Vale, chaval! Va, pues ya no hay copetero que va al gato. ¿Pues cómo me están dando? A ver, explica. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Joder! Cuidado, cuidado, cuidado. Unión complicadilla en los pantanos. ¡Joder! ¡Vale! Palma de ya, pesado de mierda el dueño. ¿Dónde queda eso, sabes? ¡Pues cómo se puede hacer! ¡Vale! ¡Todo mi copetero! ¡Se necesita de la gente! ¡Vale! ¡Todo mi copetero! ¡Y la fallo! ¡Hey, qué diseñador hombre! Dale la cabeza Vale, vale Estoy jugando Sin voz Aquí los refuerzos Se han pirado, nos han dejado solos En medio del marrón, en medio del panzano Estas pelosas Ya, nos tenemos que espabilar Es que no hay ni cobertura Vamos, hay las grifes No me dejes millones Ya Hay explosivos por todo el panzano Es verdad Buscad siempre coberturas, eh Tiene la misma Un granero, tú Lo subamos al techo O que es el panzano Chico 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 Ese corre feo, la verdad Leed, atento a los diálogos Porque están muy interesantes Si no, os vais a perder ¿Es por aquí o qué? Yo sigo las Eso de color rojo Las telas rojas ¿No? No, 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 estoy escuchando Podcast ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí de indios, tío? ¿Qué hay aquí de indios, tío? ¿Qué hay aquí de indios? Ahora, ¿dónde estaba yo? Estabas siguiendo los Daltons, por un bosque. Es cierto. ¿Ves, Steve? Dwight está prestando atención. No, estoy escuchando. Solo estaba... Entonces, ¿dónde estaba yo? Los Daltons. Claro. Hay una razón por la que tantas ganchas se hicieron de hermanos. Ser un hermano es algo muy sagrado. Es un bondo como nadie. No, no, no. Por aquí, por aquí. Ahí es las telas rojas, los trapos. Bueno, emboscada típica de ganchas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Vamos a ver. Amigas, cuidadito Vamos, salid, salid, salid Con cuidado, eh No nos da, pero... Se revolve y se hace que le rapido, eh ¿Sigue vivo? Ah, vale Vale, chicos, a ver, ahora que podemos hacer Pronto no lo están Vamos a petar, vamos Uff Que bueno, nos hemos librado ahí de la muerte Nos recuperamos y vamos a petir Viste un tío correr entre los árboles Vamos a pesa la cabeza Madre Que buena, ¿no? Madre de dios Continuamos Dios, no, no Vale, tenemos ahí... Una mitad Esto Lo cargamos en cero coma, el soledero este Un payaso, hay otro ahí No tema, pero a ti también hay En un plisplash nos los cargamos a esto Venga, jefe final de capítulo Atravesa... No, no, no... No, no... A ver... Vale... Me ponía a través de el pantano, no sé... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¡Muere! 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 Vale, 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 vale Vale, aquí hay un fuchillo ¡No hay dinamita! ¡Dale, valida! ¡Muere! 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 ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Ahí vao! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué le pasa a este, tío? Se ha quedado ahí en el suelo, tú, infustado ¡Vamos! ¡Muere! 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 La verdad es que no tengo Dentro hay menacidos Dentro del guarda de apoyo atrapa a los de alto A ver, vamos a ir por orden El siguiente ¿Ese tiene una Garling o me lo parece a mi? Hay una Garling ahí arriba, chaval Si hay Garlings, chaval Chungo, eh Los tíos me ven en todo momento, eh Los tíos no me pierden de vista Comeos esa, comeos esa, chaval Está muerto, ¿no? Queda uno Creo No No Aquí nos vamos a poner la escopeta No Es una caca, pero bueno Esa mierda la escopeta, eh No No Le pido la caleta que da gusto, tío Joder Sería mejor el fusil, ¿no? Pero Hay un poco de arma No No Justo, justo No tenemos Mierda, no tenemos las las pistolas pues que te iba a decir, eh prefiero pistolas que las copetas, a ver ahí estamos madre mía, chaval capitulazo este, eh, del pancal ¿dónde está, hostia? subamos ¿dónde está? joder, sí, hombre a buenas horas, tío ¿nos tenemos? hola, qué cabrones, chaval qué traidores, chaval no, qué traidores no, chaval ujau, ¿qué traidores? qué traidores, chaval aquí está así que se trata de uno Listo, no te lo haré de flotar. Así que en todos modos... No seas estúpido, Steve. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos dicen que la titanía es sincronel. Oh, Dios. Pero cuando vuelve a ese barco, ¿cómo te lo puedes hacer, señor? Quiero tomar más de fuego en el camino. Obtiense que mi reconozión podría ser un poco corto. Pero en algún momento, me conseguí que se desvanecer. Era hora de aclarar esta harta. Acaba con un bandolero Joder, en serio, tío Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!